Un nuevo sol nos nació, es un año más... El buen gobierno está haciendo distribución de equipos médicos de alta tecnología que va a estar dirigida para mejorar la calidad de la atención en 140 unidades de salud. 46 equipos de ultrasonidos de alta definición portátiles, 76 balanzas neonatales, las cuales nos van a permitir dar el seguimiento a los recién nacidos. 30.6 millones de coros y como mencionaba, esto es producto del Fondo de la República de Nicaragua y esto ratifica nuestro compromiso como ministerio, como gobierno, de venir mejorando la calidad de la atención que brindamos a las familias nicaragüenses. Estos equipos nos van a ayudar al día al día para dar una buena calidad de atención a toda la población en general. Esto nos va a permitir también determinar el diagnóstico oportuno y poder darle la mejor atención y calidad a toda la población que lo amerite y lo necesite. Los ultrasonidos son uno de los exámenes diagnósticos más prescritos por los médicos asistenciales y es una bendición para la población tener el acceso gratuito y rápido a este tipo de exámenes, ya que muchos de ellos optaban previamente por ir a hacerse sus ultrasonidos pagados. Un ultrasonido tiene un costo muy alto, entonces de esta manera nosotros vamos a reducir esos costos de inversión en salud a la población y pues brindar los medios diagnósticos de manera gratuita.